¡Suscríbete! 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 Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Mirar de los buenos días, acosar y dar tus amas Quisiera ser un Zaguán, quisiera ser un Zafelón Pa' venirte a saludar con la música del Cielo Bocas, miles y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por señal de tus santos te venimos a cantar Música 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 Cinco tortillas Vamos a dar cinco vueltecitas Uno, dos Tres Cuatro Y cinco ¿Cuántos años con su cena? 55 años Fuertes aplausos Los que estamos para acá 55 años Y recuerden El amor de un hijo El amor de mamá Siempre está en todos los momentos Y es por ello Desde que por acá Pues este Le desvendamos ahorita los ojos ¿Verdad? ¿Se los desvendamos? Sí Bueno Por acá pues usted puede ver Qué regalo es el que le tenían sus hijos ¿Se anima a tocarlo? Está bueno Bueno Ese es el regalo que le tenían sus hijos Que no le habían dicho Tóquelo Ahí está en frente Tóquelo No tenga pena Ahora sí se pueden quitar las vendas Vamos a ayudárselas a quitar Ese es el regalo que le tenían sus hijos Fuertes aplausos Fuertes aplausos Ese era el regalo que sus hijos le tenían Y de verdad fue una gran organización De verdad esperamos que le haya gustado el regalo Y eso no termina acá Porque ahora usted va a poder sacarse su fotografía Va a poder también cantar en este lugar Para poder comer un pedacito de pastel también Bendiciones a ustedes Y desde ya pues Sean bienvenidos en esta mañana Muy buenos días a cada uno de ustedes De verdad Por hacer acto de presencia de este lugar De verdad son las alegrías Las que amuestran con las lágrimas Pero recordemos Estamos con vida Y es el momento En el cual pues vamos a estar compartiendo Bueno Dale ese abrazo a la abuela Ese abrazo a la abuela Todos por acá porque vamos a seguir con la fiesta Nos ayuda a abrir el pastel por favor Bueno estamos listos Bueno Vamos a pedir que todos se reúnan por acá El amigo también Se nos viene para acá Todos los que están escondiditos ahí Se nos vienen a este lugar Y también ustedes No tengan pena Pasen por acá Y miren Le traemos un globo Pero lleno de amor Feliz día de las madres desde ya Bendiciones para usted Que disfruten este día Y sobre todo Vamos a ir contando Para llegar hasta la edad que ella está cumpliendo ¿Estamos? Pero lo vamos a hacer diferente Todos vamos a ir aplaudiendo Niños ¿Están listos? Vamos a ir aplaudiendo A la vuelta de tres Todos Ya queremos pastel Ya queremos pastel Y como dice Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Cosamos de uno a uno Diez de diez De uno a uno ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Diezo Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veinti dos Veinti tres Veinticuatro Veinticinco Veintiséis ¿Y dónde están las palmas? Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 años verte los aplausos. Pero hoy le queremos ver alegre. Sé que este regalo no se lo esperaba, pero ya usted va a disfrutar este día. Recuerde que por acá le habían organizado y le traían ese animalito para que usted se entretenga. Y sobre todo, me habían contado un poquito de la historia sobre la organización de la compra y todo eso. Qué bonito que usted haya ido a buscar algo que le gusta. Y sobre todo, a los muchachos que están por allá fuera de frontera les deseamos lo mejor. Y sobre todo, que Dios les brinde salud, ya que si no tenemos salud, pero podemos tener efectivo, la vida no es nada. Entonces, lo que más peleamos ahorita a todos los seres humanos es la salud. Y así que si estamos con salud, hay que celebrar. Y por acá, le tenemos un pequeño pastel que habían dicho que le compráramos. Y podemos ayudar a sacar un poquito de pastel. Vamos, vamos a pegarle la mordidita. Ella le tiene que pegar la mordidita. Bueno, nos ayuda a sacar el pastel. No quiere salir el pastel, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. A la cuesta de tres le tiene que dar la mordidita. Estamos. A la una, a las dos y a las tres. Bendiciones. Ahí estamos. Gracias por estar compartiendo de esa manera. Y sobre todo, que Dios le dé los deseos que usted ha anhelado. Y así es como pues, de verdad, es un gusto compartir. Bueno, vamos a ver. Vamos. Este, los que se encuentran acá también son todos familiares, ¿no? También son amigos de ella. Sí. Me sirve, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Este, a ustedes les gusta bailar. No. Pero este día le ponemos música. Yo le digo, por eso es que le ponemos música para que ustedes celebre. Vamos a ver. Vamos a escucharla ahora. ¿Cómo sintió esa emoción al momento de venir y quitarse la venda y ver ese regalo que le tenía? Bueno, la estrategia fue de ir a buscar para reponer ese otro animal, ¿verdad? Pero miren cómo es Dios. Dios le tenía preparado ese regalo, aunque ustedes no muchos y que los querían levantar, ¿verdad? Pero, desde ya pues, ese día, disfrútenlo. Ya saben de que pues, ahí están sus hijos, ahí están sus hijas. Y sobre todo, Dios los tiene en su vida. Y también, cuidado, cuidado. Ahí estamos. Bueno, entonces, es por ello de que pues, este, en este día pues, que Dios les déjame muchas demisiones. Y sobre todo, pues, sus hijos van a estar viendo este video, en cual pues, hicimos entrega de lo que ellos habían organizado. Desde ya, pues, agradecemos a cada uno de la familia que está por acá. Y sobre todo, si gustan, ya pueden empezar a partir el pastel, dicen los amigos por acá. Bueno, entonces, por acá pues, nos vamos a dejar con unas músicas y de ahí nos despedimos con una canción. Si usted quiere tomarse una fotografía con ella, si usted quiere venir y desearle los mejores deseos con unas palabras, un abracito. Pueda hacernos estos momentos, ya quedaremos en el espacio y de ahí nos vamos a despedir con una canción más. ¿Estamos?